Ahora, cinco, nueve, ocho, nueve, siete, cuatro, seis, tres, seis, Dime cuándo cambia de fila, tres, seis, cuatro, diez, seis, cinco, seis, siete, ¿otra fila? No. ¿Eso es el número? ¿Está bien? Bien. ¿Otra fila más? Sí. Tres, siete, ocho, cinco, cuatro, seis, siete. Entonces usted coge, te hace una tabla, y pone aquí el número más cinco que hay. ¿Cuál es el número más cinco? Tres, ¿no? Seis. ¿Y el más grande? Diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora te enseño el truco del armendruco. Que es que, no te vayas a poner, a ver cuántos cinco hay, no. Tú vas contando y vas poniendo palitos. Cinco, un palito. Nueve, un palito. Ocho, un palito. Nueve, un palito. Siete, un palito. Cuatro, un palito. Seis, un palito. Tres, un palito. Tres, un palito. Seis, un palito. Cuatro, un palito. Diez, un palito. Seis, un palito. Cinco, un palito. Seis, un palito. Siete, un palito. Cinco palitos. Tres palitos. Siete palitos. Ocho palitos. Cinco palitos. Cuatro palitos. Seis palitos. Siete palitos. Y pone los palitos que hay al lado. Tres, tres, cuatro, cinco, cuatro, dos, dos, uno. ¿A qué fácil? ¿Sí? No, luego te preguntarán algo. Pero eso ya tú, una vez que haces la tabla, ya lo puedes responder.